Nos desplazamos al municipio de Barranca Bermeja, donde se realizó la primera liberación de reptiles por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander Caso. Fueron 12 reptiles, serpientes, boas constrictor, las cuales fueron rescatadas por la Policía Nacional en la jurisdicción de la provincia de Guanentá. En algunos casos en viviendas, sobre la vía y para velar por el cuidado y la protección de dichos animales, la Policía Ambiental hace entrega de estos reptiles a la Corporación, los cuales después de ser valorados por médicos veterinarios y zootecnistas, se disponen a reubicarlos en su hábitat natural. El motivo por el cual se realiza la liberación de estos reptiles en la zona del Magdalena Medio es porque el ecosistema y las características que encontramos en esa zona son ideales para el desarrollo de estos animales. Vamos a continuar trabajando y realizando más liberaciones para estar más cerca de la fauna y mejor conectados ambientalmente.